Bueno chicos, continuamos con Charles Fruin de PSP en Español. Vamos en este lugar, Helier. ¿De dónde sale este muro? Parece que no tengo elección, es hora de desplegar mis habilidades. Fajim. Lijua puede usar Fajim para machacar objetos que le impiden el paso. Los obstáculos que Fajim puede pulverizar presentan una marca de color naranja. Toca esta marca para activar Fajim. Sigue tocando las marcas y repartidas veces para completar la acción Fajim y pulverizar el obstáculo. Ok, del otro lado. Voy a dar la vuelta solo para pulverizar eso. Increíble. ¿Por qué no lo logro hacer? Ah, ok, tiene que cambiar al personaje, qué tonto. No, 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 no. Los elementos. Los elementos. Personas y monstruos tienen un atributo elemental inicial. Llama, agua o viento. Que definen sus puntos fuertes y débiles. Agua, llama y viento. La llama actividad contra el viento. Agua contra la llama. Y viento contra el agua. Busca las debilidades para causar más daño. Ok, agua, fuego y viento. Así me lo voy a perder. Tened en cuenta que los comandos del tipo de elemento alteran los atributos elementales del usuario durante el combate. Agua, fuego y viento. El comando de defensa reduce la cantidad de daño que va a frecciar. Ok. 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 Yatara. Ok. 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 Alright. Cuenاج. Cómo. Cuen Sevilla. Documentną y viento até Negative. date. Tiene un segundo. ¡Ouch! ¿Qué? ¡Qué rayos! Lo siento, solo quería asegurarme de entender mis sentimientos Brancamente, ¿no sientes un poco más despejada tu cabeza? ¡Tía, me ha dado un... toda la cara! Todo fue bastante arrepentido, siento el mejor sabiendo que lo soporta Deja que me presente Me llamo Lisboa, soy un artista marcial de la brigada Darwin, soy mercenario de la guardia Orland y tú, esa hermana es la madre, soy su familia, pero no en sangre, ¿no? ¿Cómo haces? Ah, he leído de ti por Orland También lo conoces, ¿no? Así es ¿De dónde? El campo de batalla fue... Ará, buf, cuatro años ya Pero sentímoslo en lo que sucede, es muy repentino y desconocido mucho Al menos una cosa está clara Está pasando algo increíble Sí, increíble apropiado Tía, me diste en la cara solo para... Para entender tus emociones A ver si me deja golpearte para entender yo las mías Qué grosera que eres ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 No entendi que es cuando caminchesse a Dakelirayama. ¿Será que es que iba a funcionar en el siguiente turno? no entendi que es el siguiente turno. ¡Suscríbete! ¡óscríbete! ¡Das tubo! dañado tremendamente esta pipa bueno lo primero que hace será eliminar a estas sujetos ejecución pero no de aurora no sé que me daría más ese tipo Venga, vamos, 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 vamos. Separado de la manada, eh, y el otro mohoyon que es ahí que lo quiere destrozar. Un núcleo de sopia. Hay que acabar con este tipo, o con estos tipos cuando van a ser que vienen. Me mueres, Tex. ¿Qué rayos hizo? Me mueres. Bien. Me mueres. 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 Oh, bien. No, 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 quiero cargar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue solo un beso chocolate. Oh, es que me, mi amor. ¡Oh! ¡Eto me ha previsto! ¡Bien! ¡Oh哦... ¡ ummh! ¡Bien cayo yo que estaba cargando las barras de ventaja! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! Muy bien Así que eso era Eso es lo que pienso Esa cosa religiosa debe ser el núcleo de Sofía del que habla Bakush Supongo que ahora toca volver Habéis regresado Por favor en forma Bakush El núcleo de Sofía parece que lo han robado Esas criaturas se llaman Legión Son ciegos y testables del destructor Deben de haber escapado a través de una herida en el sello debilitar Quedan dos blocos de Sofía Debemos protegerlo de toda costa ¿Qué es lo que pretendemos? O sea, veré los cuatro a la superficie Cinco, aunque es peligroso Aunque en el sentido que estáis separados Debemos negativamente con el mecanismo que confía el tiempo Un grupo lo que llamaron los nominadores y el candidato de Araki Y el otro los candidatos de Lipua y Tonoro ¿Y yo? ¿Estás loco? ¿No es más que un niño? ¡Vasí que iré! ¡Iré yo! Listo, Margo ¡Esta es la voluntad del Criadora Lejos de esta, la gente que ha hecho los vecinos De la historia de su pasis Para mi novena, el candidato dedicado a los retarados A los retaros que salvarán el mundo Por fin ya me cansaba de esperar Pero yo no sirvo para nada No puedo convertir en su arreglos monstruos No te preocupes que no te pido Licuado Y por mejor esos dos serían ahora mismo la menor de mis preocupaciones Por fin, voy a hacer algo de ejercicio Blancanieves, ¿a dónde vamos? Vais a la tierra de los caídos, donde las flores se apagan y esparcen Cuidado, no es fácil derrotar a la legión Vaya, esto puede ser interesante Pongámonos en marcha y no trates de frenarnos Araki se va en el grupo Ok chicos, aquí veremos el video Por fin continuaremos en el siguiente en el like y suscríbanse Nos vemos